¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y aquí vamos, aquí estamos hasta el día de hoy. Hoy vamos a hacer el follaje de los árboles y posiblemente comencemos con las nubes. No sé si vamos a terminar, pero sí vamos a hacer el follaje de los árboles simplemente porque ya es tiempo. Los hemos dejado ahí abandonaditos y pues no, 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 vea usted que no. Ya, suficiente. Vamos a irnos aquí a la penúltima de las capas que es la luz de los árboles y vamos a añadir una capa nueva. Y le vamos a poner follaje. ¿Es con J? Creo que es con J. Ok. Si no, mis disculpas. Porque sí, yo juraría que es con J, pero podría equivocarme. Déjeme ver. Voy a G. No, me suena con J, pero vamos. Si es con G, luego lo corrijo, lo prometo. Pasa que yo, les soy franco, yo soy un poco maniático de la ortografía, pero pues obvio, verdad, que nadie lo conoce todo en esta vida y pues yo no soy la excepción. Así que, puede ser que me esté equivocando yo de cabo a rabo, como dicen por ahí. Bien, vamos a seleccionar esta. Vea, esta es la brocha que vamos a seleccionar. Mire, solo vamos a poner un puntito aquí para que vea. Sí, son hojitas. Exacto. Entonces, la intención, como usted ya se imaginará, pues es precisamente dar la impresión de hojitas aquí y allá. Así que vamos a empezar desaturados y oscuros. Y vamos a empezar más o menos por aquí. Vea. Ahora, lo que quiero que se dé cuenta es que la brocha tiene cierto grado de transparencia, tal y como sucedía con la brocha que estuvimos ocupando el día de ayer. Para las... Para esta parte de acá, para la hierba y también para esta parte de acá. Ya, la que usamos para la parte de tierra, digamos, fue la brocha de carboncillo. Y pues también tiene precisamente esta particularidad de ser... De tener cierto grado de transparencia. Mira qué chulada. Ahora, vamos a hacerlo por capas, por supuesto. ¿No cree usted que no vamos a quedar con ese color oscuro y ya estamos felices y contentos todos? No, 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 no. No, hay que hacer un buen trabajo, por favor. Y pues como todo lo que hemos ido trabajando una vez que terminamos los colores planos, pues vamos a irlo trabajando en capas, ¿de acuerdo? Ahí. Vamos a hacer una copia de follaje. Y a este... No, es más, no vamos a hacer una copia. Vamos a hacer una capa nueva. Solo que va a disculpar usted, pero no puedo vivir sin averiguarlo. Dijimos que es con J, pero vamos a ver. Sí, es con J, es con J. Bien, bien. Ya, me considero servido. Perdón, pero... Entonces vamos a ponerle follaje oscuro. Claro, a esta nueva capa le vamos a poner... Follaje... Claro, yo sé, a este momento usted está pensando, este está loco. Y sí, tiene razón, lo estoy. Vamos a bajar un poquito más. Y vamos a hacerlo más claro, pero siempre vamos a procurar mantenernos en el lado de la desaturación. ¿Sí? Y vamos a empezar a pintar. Vea que la parte más hacia la izquierda, que es en teoría donde menos luz llega, quiero dejarla en la medida de lo posible, pues sin tocar. ¿Por qué? Pues porque ahí obviamente necesitamos que esté un poco más oscuro. ¿Ya? No se trata de cubrirlo todo. Vamos a dejar ciertas partes oscuras, precisamente porque, pues vamos, es lo que debería de hacerse. Porque hay que recordar que no todo va a ser claridad. ¿Sí? No podemos permitirlo, porque entonces, una vez más, se miraría totalmente plano. Vamos a ir un poquito hacia el lado amarillo. Y vamos a bajar un poquito más todavía. Para ser todavía más claro. No quiero llegar al amarillo completo, que conste. Porque entonces ya la cosa, no sé, se desequilibra. Eso era lo que, la palabra que estaba buscando. La cosa se desequilibra tremendamente. Y vea la, ya, el trabajo, digamos, que hace, me faltó acá. Sí, lo sé, lo sé. El trabajo que hace esta brocha. Ahora sí, solo trabajamos dos capos. Podemos haber trabajado incluso tres, pero vamos, se entiende. Voy a ir a follaje oscuro. Voy a seleccionar esta de acá. ¿Por qué? Porque esta parte de acá me quedó demasiado clara. Vamos a seleccionar este que es el medio. Pero, vamos a ir a follaje claro. Ahora sí. Y ahí. Y ahora vamos a ir a follaje claro. A la parte más clara, digamos. Y vamos a ir rellenando. Miren nomás. Sí se ve la diferencia, ¿no? Y eso es todo, vea. No vamos a hacer mucho más. Quiero decir, obviamente vamos a seguir trabajando hacia abajo. Pero, lo que quería decir con, no vamos a ir mucho más allá. Es, solo vamos a trabajar esas tres tonalidades. Porque, pues, como usted se dará cuenta, es más que suficiente. Para los usos que las necesitamos nosotros en este momento. Chulada, ¿eh? Chulada. Es, yo creo que depende, ¿no? Pero, 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 no hay nada más reconfortante que ver cómo va tomando profundidad algo en lo que estamos trabajando. Es, es, no sé. Uy, no cambié de capa en esto. Cierto, cierto, cierto. Ah, qué tontito. Ahí sí, ok. Le decía, es, es bonito cuando, al menos, vamos, son vicios del oficio, como dicen por ahí. A mí me gusta ver cómo se va viendo que toma la profundidad que uno quiere que tome en lo que sea que estemos trabajando. Pues sí, ¿qué le voy a decir yo? Hay locuras que son inherentes al oficio. Y esta es una de ellas. De acuerdo. Vamos a hacer, la de arriba creo que lo podemos dejar ahí. Y de esta no vamos a hacer mucho más, la verdad. Más o menos por ahí. Ahora, la parte, y dale. Dios es del Olimpo. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Tuve que haberlo trabajado aquí. No hace falta que me lo diga. Hasta en las mejores familias pasa, ¿no? Y esto, y, y... Vea, de cierta forma, qué bien que pasó. No era la intención, pero qué bien que pasó. Esto es común. Esto que me acaba de pasar a mí es, pero... De lo más común que se puede imaginar. Pasa cada rato. Que uno dice, no, esta no era la capa, esta no era la capa. Y uno tiene, pues, que, que... Volver a hacer el trabajo. Sobre todo si uno quiere ser ordenado. No es una obligación. A veces yo no lo hago, para que lo mentiré. Pero, pues, en la medida de lo posible, sí. Miren nomás. Mira qué chulada. Me alejo, solo para que lo vea. Ya, ya. Serenía la patita, ¿cierto? Díjeme ver cuánto llevamos. Ah, tenemos bastante tiempo todavía. Y, en cuanto al follaje de los árboles. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Si usted se da cuenta, eso fue rapidito. No nos hablamos ni 10 minutos. Le recuerdo, esta es la brocha. Esta que tenemos acá. Se llama Stamp Leaves. Y está en el área de texturas. ¿Sí? Yo no la tengo en favoritos, porque, pues, la como muy de vez en cuando para hacer follaje. Pero, ¿debería usted tenerla en favoritos? Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo añade usted a favoritos? Vea. Hace o bien clic derecho o el botón de arriba de su stylus. Y vamos a... Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé por qué hoy no me está dando la oportunidad. Ah, ok, 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 sí. Asignar a una viñeta y la asigno a My Favorites o Mis Favoritos. No lo encontraba. Bien, le decía. También vamos a darle cierta profundidad, digamos. Pero no es este. Ah, este. Este es. Creía yo. No, creo que sí. Que no. ¿Dónde estás? Ah, es que este es el color. No, pero no debería. Este es el color del fondo. Ah, no, pero claro, es en este lo que tenemos que trabajar. Qué tonto. Bien, vamos a terminar el video trabajando en este color del fondo. ¿Sí? En este de aquí. ¿Sí? Color montaña 1. Eso es. En el caso de que usted esté bajando los archivos .kra, K-R-A, desde mi blog. En la dirección de mi blog, aquí abajito en la descripción. Bien, pues, la capa en la que vamos a trabajar se llama color montaña 1. Y vamos a seleccionar este. Vea. ¿Sí? Ese. Ese merito. Y vamos a seleccionar el color del fondo. ¿Sí? Que es ese que tenemos ahí. Y vamos a trabajar con un color un poquitito más claro. Un poquito. No hay que exagerar. Más o menos por ahí. Y no vamos a hacer la brocha más grande. Que quede claro. Vamos a trabajar con la brocha de ese tamaño. Hay que tener cuidado porque yo cometí la torpeza de encimar estas capas. ¿Sí? Entonces, si trabajamos. Si es. Si nos movemos demasiado hacia abajo. Vamos a sobreescribir esta capa de la montaña más cercana. Vea. Vea. Ahí se ve. ¿Sí? Y no es esa la intención. Así que. Pues nada. Tenga usted el cuidado respectivo. Por favor. Ahora. Solo. Solo. Solo es cuestión de darle un poquito de. De textura. Esa era la palabra que estaba buscando. Solo es cuestión de darle un poquito de textura. Ya vamos a cambiar de color. No crea que nos vamos a quedar ahí. De hecho. Vamos a cambiar de color en estos precisos instancias. Y vamos a ir un poquito hacia el amarillo. Poquitito. No exageremos. Y un poquito más hacia abajo. Para hacerlo un poquito más claro. Ahora. En estos momentos. Obvio. Nos vamos a ir encima de la. De la. Parte cercana a esta. Demasiado. Pero. Pero. Vamos a borrarlo después. No. No se preocupe. Ahí. Por cierto. Vamos a grabar. Y a este. Lo vamos a poner. Por supuesto. 15. Y. Sí. Creería yo. Que nos podemos quedar ahí. Por supuesto. Como le decía yo. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Esta parte. De acá. Vea. Vamos a hacer el borrador. Un poquito más grande. Recuerde. De shift. Y. El stylus. Hacia la derecha. Para. Incrementar el tamaño de la brocha. Y vea. Como le dije yo. Aquí estamos borrando. Digamos. La parte de esa textura. De la montaña. Del fondo. Que cayó. Encima. De la parte frontal. Fácil. ¿No? Y nada más. Así que. Pues bueno. Le recuerdo. Si usted. La primera vez. Que viene por acá. Pues nada. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Abrazo fraterno. Quédese. Suscríbase. Que es completamente gratis. Y estos tutoriales. Pues bueno. Yo los hago. Digamos que. La mayor cantidad. De días. De la semana. Que puedo. Porque no siempre puedo. Claro está. Y. Pues nada. Se hacen con todo el cariño del mundo. Créame usted. Vamos a hacer algo más. Vamos a hacer en este follaje oscuro. Lo vamos a hacer un poquito más. Oscuro. Y vamos a seleccionar la brocha del follaje. Simplemente porque. Quiero dar. Una tonalidad. Un poquito más oscura. En la parte del fondo. No hay que exagerar con esto. Si. Unos. Brochazos aquí y allá. Le decía. Si. Me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones. Aquí abajito. También en la descripción de. De este video. Junto con mi dirección de Patreon. En caso de que usted se quiera convertir. En uno de mis amadísimos benefactores. Cosa que de verdad. Yo le voy a agradecer. Mucho más de lo que usted se imagina. Se lo digo muy en serio. También. Si le gusta leer. Pues le dejo el link. De compra hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. Nada que ver con software. En lo absoluto. Simplemente pues una. Serie de personajes. Buscando empleo. Le recuerdo. También. Si quiere bajar el archivo. Punto. K. R. A. No tiene más que. Llegarse. A. Al blog. Ahí va a encontrar un enlace de descarga. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.